Estamos en el último tramo del Campeonato del Mundo de Rallys y el líder aventaja a su rival inmediato en tan solo 5 segundos. Nuestra compañera Lara está en la última curva antes de meta para contarnos en riguroso directo cómo acaba el Mundial este año. Prevenida Lara, entras en 3, 2, 1... Y Lara, otra vez pensando en Gijón. ¡Gracias, Pabila! ¡Éntrate! Mejoraste, ¿eh, Pedrín? Parece que tenemos problemas con la comunicación en directo, compañeros... Eh, Lara... Lara, no, parece que hay problemas todavía con la comunicación, con esa posición... Me ha quedado el apagazo. ¿Tú te ves? ¡Lara, estás pinchada! ¡Entras! No nos tengas así, cuéntanos qué está pasando, Lara. Sí, compañeros, ahora, ahora os escucho. Por fin hemos retomado la comunicación. Cuéntanos, Lara, ¿cómo ha terminado el Mundial? Pues mira, eso no lo sé, pero tengo unas ganas de volver a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!